Continuamos con el episodio, el lindo episodio donde Amanda me rompe todos los huesos ¡No quiero ir ahí! ¡Willy! A ver si es que lo puedo salvar ahora al pobre Willy de las garras de... Yo creo que ella... No, casi no hago picnic yo, lo siento mucho Sí, sí, yo también Yo no fui, al menos yo Yo no fui Fue Willy Algo huele mal ¿Alguna de las frutas? ¿Alguna de las frutas? ¿Ya? ¿Qué puede ser? ¿Qué? ¡Willy! ¡Que huele mal! Ah, no lo puedo presionar ¡Tú! ¡Tú! Yo iba a decir que ella es como Mickey Mouse ¿Qué? ¿Qué? ¿Un corazón? ¡Oh! ¡Ew! 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 ¡ ¡BREAD! ¡Programa para niños! ¡Bien trabajo, niños! ¿No se metieron ahí? ¡Sí, Wooly! ¡Wooly tiene razón! ¡Wooow! ¡The knife, or the poisonous berries, on this bush! No creo que eso fue todo. No, no fue eso. ¡Cierran sus ojos! ¡Cierran sus ojos las personas que no soportan esta escena! ¿Cómo nos va a decir? ¿Estúpida eres? ¡Estúpida! ¡Oh, Wooly! ¡Ayúdame con esta! ¡Oh, tiene cara de matarme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo lo sabía! ¡Sí! ¡Wooly tiene razón! ¡Estamos yendo demasiado lejos! ¡Amanda! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un gran día! ¡Un gran día! ¡Amanda! ¡Sí! 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 ¡Wooly! 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 ¡Wooly, pozo! ¿Quieres ser mi amigo? Por favor, responde a mi pregunta. ¡Tarde! ¡Ay, me duele la pancita! Porque me salió una espinilla. ¿Qué? ¿A qué se refiere? ¿Qué? ¿Esto es Amanda? Un final espant... Ok, parece que ese es uno de los finales del juego, entonces. ¿Cómo puedo revisar todos los finales que hay? Voy a hacer lo mismo que la vez anterior. 425 grados eran, ¿cierto? Y 40 minutos el horno. Pero, lo que voy a hacer va a ser algo diferente porque... Espérate, vamos a programar primero el horno. Aquí. Vamos a... 425 y 40 minutos. Ya, pero... Yo había visto el pitch aquí. Bien. Voy a hacer el... Ahí está, lo tengo. ¡Oh, no! Ahí está, lo tengo. Eh, quiero hacer el pie... Favorito de Woolly. A ver qué es lo que sucede si hago el pie favorito de Woolly. Ese pastel no. Ok. Ah, algo salió acá. Un casete de Roar. Un casete color Roar. A ver. Niña, no mires esas caricaturas. Su mejor amiga. Deja, necesitas hablar sobre una nueva televisión. Y vean, déjame probar. Voy a probar. Quiero... Quiero capturar la gran sorpresa en el video. ¡Loren, amor! Tenemos cake y ice cream. Tenemos tu favorito, mint chocolate chip. ¡Vamos, baby! Podemos ver a Amanda otra vez. ¡Ah! ¡Loren! ¿Everdad no? ¿Qué? ¡Loren! 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 Ahí hay otra clave. Chocolate de menta. Aquí en la mesita no hay nada que parezca chocolate con menta. Así que lo que voy a tener que hacer es... Oye, ¿qué pasa si hago otro tipo de fruta? Como pueden observar, por el desastre que tengo en el piso, probé todas las frutas disponibles. Así que ya. Hay una cosa. Cuando abro el reloj, me dice el número de la contraseña de la caja fuerte. 826. Lo anoté porque no sé por qué... No, aparece la caja fuerte ahora. Me la cambiaron por un pedazo de cartón. Así que, ¿qué es lo que pasa cuando pase de nuevo? Quizás aparezca ya. Sí, aquí pierdo, ¿no? Bien, se reinició y se salvó ese final donde había hecho el pie de pitch. Así que, ¿qué pasa si pongo el número que me da el reloj? Que es 8. No puedo dar la vuelta para el otro lado. Ah, sí, sí puedo. Para que sea más fácil. 21, 2, 3, 4, 5, 6. Pasa así. ¿Qué me sale? Hola. ¿Aca hay una cosita? ¿What? Es como un botón. Parece que es de algún artefacto. Vamos a dejarlo acá. Y aquí hay una nota. Red, orange, blue, beige, potato. ¿Potato? ¿What? Eso no es un color. Estoy seguro que no es un color. Pero me parece que acá está. Claro, ahí está. Pero aquí están los símbolos al otro lado, ¿cierto? Los símbolos. Y, ¿dónde tengo que ponerlos? Estos jarrones tienen los símbolos. Pero, ¿y los colores? El botón. El botón. ¿Dónde va el botón? Ustedes saben, amigos. Voy a hacer como Dora la Exploradora. Amigos, ¿ustedes saben dónde está el botón? Ah, no saben. Van a morir entonces. ¿A la tele? El botón de pausa. ¿What? Ah, pausa y para quitar el cassette también. Ahí está. Ey, eso es botón. Me está mostrando el botón. ¿What? Cambié la historia o qué pasó? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Meat pie. Ingredientes. Ey, papas. 200 gramos de papas. Ey. Directions. ¿Y por qué hay un queso? Ay, me dio ganas de comer queso. Es súper tarde ahora, pero me dio muchas ganas de comer queso. Pero el queso... Oh, wait. Aquí la trampa de ratones. ¿Qué pasa si pongo... ¿Ya? Pongo el queso ahí. ¡Uh! Me asusté, mierda. Ey, el ratón era un queso de mentira. ¡Ugh! Era un quesito de mentira, pobrecito ratón. No creo que va a ser nada así. Ah, ok. Papas, mushroom, meat. Y se refiere al meat con el ratón, ¿o no? ¿Y las papas de dónde saco las papas? 200 gramos de papas. Wait. La luna es papas. Beige, lila... Mira, es la única cosa que sale diferente acá. Todos los otros son colores. Beige, lila, yellow, purple, pale, pink. Y potato es la luna. ¡Ay! No. Ahí está. La luna. La tengo... La tengo que poner acá, ¿o no? 525. 50 minutos. Y 50 minutos. 525. 345. Ok. ¡No! Pórtese bien y... Póngase ahí. No, parece que no va a resultar esto. Ok. Sí, papas. Pero... ¿Qué hago con esto? Lo voy a intentar de todas maneras. A la mala. A la mala. A la mala. A la mala. Oh. Eh. Oh, my God. Y así, rata, sí. Oh. Sí, esto va a ser una tontería, pero no creo que funcione... si dejo esto en la botera. Ok. Bien. Pa' ahí de carne. Ahí está. Qué lindo. Ah. ¿Quién quiere ratita? Yo no, yo... Sé que... Mi furzona es un gato, pero... No, gracias. No, gracias. Yo evolucioné ya. Hola. Hola. Y yo soy Willy. Hay cuatro... Carne ahora. ¿Cuál de tus amigos? Están todos muertos. ¿Qué pasa, Willy? Mi amigo. ¿Ya? Primero... Necesito ir a la habitación para comprarles un cartón. ¿Le voy a hacer caso? ¿Pueden saber dónde está la habitación? ¡Bien trabajo! ¡Vamos a la habitación! ¡Vamos a comprar un cartón! ¡Muy padre! Un momento... ... ¿Qué tipo de cartas debería enviarles? ¡Oh no me equivoco! Disculpame Amanda No creo que queremos esto Creo que Amanda está confundida ¿Si? ¡Shh! Aquí hay un secreto ¡Es mi cumpleaños! Y podemos ayudarla ¡Feliz cumpleaños, Willy! ¡Ah! ¿Esas no son las notas del cumpleaños? Eso significa que si es tu cumpleaños Vamos a... ¿Estás seguro de que es cierto? ¡No! Y parece que... Supongo que tu amigo Realmente va a encantar esta carta ¿Cierto, Willy? Wink, wink ¡Es Willy! ¡Es Willy! ¡Mi amigo está teniendo un cumpleaños! ¡Quiero obtener a mi amigo un traje especial! ¿Dónde puedo comprar un traje para mi amigo? ¡Ah, lo sé! ¡Vamos a comprarle un buen candee! ¿Sabes dónde está el store de candee? ¡Sí! ¡Candy, aquí! ¡Pero quiero ir a las carnes! ¡No tienen nada que necesitamos! Ok... ¡Candy será! ¡¿Por qué haces eso?! ¡Ahora no puedo encontrar el store de candee! ¡No sé dónde voy! ¿Puedes ayudarme? ¡Ah, cómo te voy a ayudar, Amanda! ¡Se va a enojar ahora de nuevo! ¡No, Amanda! ¿Cuál de todas será? ¡Candy! ¡Ya estará Candy! ¡No hay más tiendas, Amanda! ¡Solamente están las de carne! ¡No quiero ir allí! ¿Qué quieres que haga? ¡Lo voy a pausar! ¡Lo voy a pausar! ¡No sé qué va a pasar ahora! ¡Vamos a revisar la habitación! ¡Si es que hay algo nuevo! ¡Y quiero saber esto! ¡Es su cumpleaños! ¡No tengo idea cómo... ¡Yay! ¡No! ¡Así no se hace! ¡Yay! ¡No quiero ir allí! ¡Holy s***! ¡No! ¿Por qué esto está pasando? ¡No! ¿Por qué cantime nada? No hay nada aquí que quiero Uli tampoco Puedo seleccionar el machete No le voy a mandar No le voy a mandar el machete Amanda Huele 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 Si La hice bien Hey wait Acabo de Esto es nuevo You took me Donde? Que tengo que hacer? Solamente colorearlo? We tried to Oh pero tiene que ser en orden o no? Ehm Supongo que Caramelo Y después enviarlo Tengo que intentarlo de nuevo Where? We Try to We went You took me Esto tiene que Where? Where we went no? Ok Where? Where? We went we tried to Cortarle la cabeza a la muñeca? Ahí hay un número parece Ah no este es el símbolo Guts Esto es un candado no? Un candado negro? Guts Wait a minute No será que este? Candado negro con punto rojo? Guts 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 Uh Oh Me encanta este juego me encanta Guts Las tijeras pero no está la muñeca Tijeras? Y acá hay una nueva cinta What's A family? Ah se escapó la muñeca maldición What's a family? Oh nuevo capítulo Yo pensé que iba a ser una escena así como Live action Wooly Cerdo Si Oh que paso? Por que? Yo no hice ba What the fuck? Que pero? No eso está grabado así que At a petting zoo There are a lot of animals here to pet and play with It's fun to spend time with animals They are very different from people They look different and they don't talk like people Amanda I'm an animal And I'm an animal And the animals don't talk silly Look at these signs Y como los furros Let's make sounds like the animals on the signs Are you ready? Ok A goat says Meh meh A chicken says Uy el cerdo A pig says Like ¿Los pollos? No tengo idea ¿Dónde están los pollos aquí? ¿Dónde están los pollos? El padre se llama rooster La mamá es una hen Y los pollos son pollos Eso no son pollos No, eso no pasa ¿Dónde vamos a ir a la próxima? Creo que es hora de visitar a los pollos ¿Puedes decirme dónde podemos encontrar a los pollos? Aquí Aquí está la oveja ¿Es una araña? Ah, porque es un zoológico Claro ¿Por qué no? Ah, ¿dónde se fue Willy? Espera Había un número ahí Había un número ahí Ah, un gatito ¿Dónde está la familia del gatito? Oh Triste Sad ¿Sad? Lonely Ah, scared Scared Pero, ¿y tú qué? Ah No, mejor no, ¿cierto? No darle el gatito ese a Amanda ¿Alone? Sí Yes Yes What? ¿No te gustó que diga yes? What the hell? What? ¿Sacó el juguete entonces? No se salió el juguete Pero lo voy a dejar este episodio Estoy aquí Así que Muchas gracias por ver Como siempre Dale una buena nalgada Al botón de suscripción La campanita Y Acabo de escuchar algo raro Pero no importa Acabo de escucharlo yo No estoy loco, ¿cierto? O lo acabas de escuchar Tú No es aquí No es aquí ¡Suscríbete al canal!